¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué chulo, qué mono, somos el, somos el, el mini robot, ¿esto qué es? ¿Mono? Estamos hackeando, qué chuli. Voy, voy a ver aquí qué hay, por curiosidad. Por favor, basta. Vale. Muy bien, esta caja. Ah, coleccionable encontrado. Vale. Por aquí, no, de hecho, por el sistema de ventilación, así que vámonos. A ver... Wow, qué chuli esto. Como iba diciendo antes, las películas no me las he visto, ¿vale? Pero... Se ha de que va el tema, más o menos. Vale, hay que tener cuidado. O sea, me encanta, tío. Esto es en un robot, o sea... Es la hostia, nunca lo había pensado. Sigilo, el medio de sigilo de diseñadores y los rebeldes con conciencia de tu presencia, si parpadea, están en alerta. Vale. Uno menos. Ah, vale, tiene que cargar esto. No, no, que me dé... ¡Uf! Cuidado. Vale. Vale, hay que tener cuidado con esto, porque... Uf. Además, el juego se ve muy bien, ¿eh? O sea... Vale, ya tenemos cargado lo que es el... Electro... WTF, ¿y esta nave? ¡Anda! Vale, esto sirve para escanear, vale, vale. Vale, aún no deja. Perfecto. 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 Vale, por aquí. Perfecto. 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 Te he oído por el conducto. ¿Estás cerca? ¿Qué pasa? Justo a tiempo. Vamos. ¡Anda! Vale Vale, R3 para una eliminación ¡Ojo! ¡Madre mía! Pues nada, nada, choque de droide Vale Lo malo es que no podemos coger sus armas Ni lo pensaron Lo cierto es que no estamos siguiendo el protocolo Deberíamos haber volado esa nave ¡Habéis saltado las piñas para que esto funcione! ¡Hay que ser sutiles! No entiendo comandad Ya deberíais de haber captado la baliza que está dirigiendo a las naves de la Alianza hacia el sistema Galan Es una treta para desviar la atención del Imperium lejos de su lust Vale Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada de su lustro No tienen ni idea de lo que les espera Y así debe seguir Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la eliminen Bueno, pues ya tenemos arma Ya podemos ir a saco a matar Hora de destrozar Bueno, se va a liar, eh Yo estoy viendo aquí que se va a liar Bueno, ya ves ¡Ven aquí, hombre! ¡Fuera! ¿No me ha visto en serio? ¡Aquí hay alguien! ¡Dios! ¡La hostia que se ha llevado este! ¡Madre mía! No me puedo creer que esté pasando No te emociones La volamos y a la mayor batalla que hayas visto Buscando enemigos ¡Rájame arriba! Venga, fuera La última vez me regañaron No pienso volver a ir La última vez me regañaron Vale Vale Perfecto Bueno, aquí hay gente, eh Bueno, solo hay uno No pasa nada Vamos Por tu casa, hombre Perfecto Ojo Bueno A por ellos Bueno, bueno, bueno Se preparan aquí, eh maledas Otro Cada vez Llepamos Pa' tu casa, hombre Vale Perfecto Vale, de momento bien Para cambiar de arma, no sé, a lo mejor se guarda la pistola o algo, ¿no? Vale, bien Vale, bien Ah, se ha hecho una pole El robot El enemigo está en el control de los temas No es fácil ¡Uf! Vamos Dios Vamos Vale, bien Perfecto Vale, por aquí no se puede Vale, bien Dios, eso ha volado Eso que era Madre mía Romper Romper Enemigo localizado A por él Vale, bien Vale, bien No, no, no No, no 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 Comandante, presente Descansen Presión cumplida, comandante Con cero bajas Parece que sigue siendo el segundo al manto Ah, soy paciente Puedo esperar Agente Mico Los cálculos del salto han sido perfectos Gracias, señora ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores ¿Recuerdas la incursión en llaves? Me atormenta el sueño Contacte con el almirante Sí, comandante ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo Hoy La rebelión muere Vale, esto ha sido una pequeña introducción, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado Más tarde Me callo No, 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 no Comandante Bersio, informe. Vemos un equipo rebelde de recuperación, almirante, pero llegamos tarde para capturar a los aboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Haas conmigo. Agente Dell, cúbrenos desde aquí. Un objetivo, justo adelante. Seguidme. Entendido, comandante. ¿Cuál es la situación? Dile al general Solo, que esto tardará un poco. ¡Al Solo! ¡Han Solo! ¡Venga, a tu casa, hombre! ¡Han Solo! Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Vale, nuevas habilidades desbloqueadas. Habilidades únicas. A ver. Vale, nos están enseñando aquí como que el tutorial, ¿no? Escudo, vale. Todo esto aún no lo tenemos, pero tenemos esta. Vale, no me ve. Perfecto. Veo dos equipos de asalto, uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado. Bien visto, agente. Y nosotros nos encargamos. ¿Por qué te arda tan? No es lo que tú digas. El sistema hidráulico no funciona. Se habrá soldado con la chinoza. ¿Puedes abrirla? Creo que sí. Los han descubierto. ¡Ahora! Ya está. Búnker asegurado. Más rebeldes. Espera a mi señor. Sí, comandante. Comandante, llegan refuerzos rebeldes. Permiso para disparar. Neutralizar los objetivos. Sí, comandante. He entendido. Vamos a abrirla. Venga, afuera, hombre. Vale, le doy esta de refuerzo. Vale, lo veo. Neutralizar los objetivos. ¿Dónde está la... Vamos. No, tío. Ah, vale, que me puedo cambiar el arma. Vale, esto es una... Ametralladora, repetidor pesado. Me quedo con esta. Que me gusta más. Vale, dime que no me ves. Vale. Vale, ahora vamos a por los otros. Vale. Más rebeldes Espera mi señal Sí, comandante Vale, bien Ojo el droide Ojo el droide Vale, bien Vamos Vale, bien Creo que están todos, ¿no? No queda este Perfecto Esos serán todos Reagrupaos y preparaos para salir Reagrupemos Perfecto Despejado Vale Seguro que hay más Esos comandantes rebeldes ya se habrán ido Nosotros deberíamos Estamos cerca de la plataforma 4 ¿Hay una lanzadera allí? No, solo cazas time Aún mejor Debemos ir con cuidado No sabemos cuántos rebeldes habrá No, no Nos ocuparemos de ellos igual que del resto Hoy eliminaremos a esa escoria de una vez por todas Es imposible Vale, pues se acaban de cargar las estrellas de la muerte Supuestamente En las pelis Bueno, en las pelis no, yo veía una serie, ¿no? Que la estrella de la muerte es del Darth Vader Y se la han cargado Joder El escuadrón infernal está evacuando Endor ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada Vamos a abandonar el sistema Dirígete a tu nave, comandante Sobrevive Te enviaré las coordenadas de encuentro Sí, señor Contactaremos cuando lleguemos al corpus No entiendo qué ha pasado La trampa era perfecta Todo va a ser ya Alguien cometió un error Y el alto marido pasó por alto Algo crucial, para variar No, hay algo más Los rebeldes eran pocos Y estaban en desventaja Es fácil El emperador subestimó a nuestro enemigo Y he... Atención, comandante Una patrulla rebelde va hacia ti Gracias, agente Miko Nos ocuparemos de ellos Puedo ver la patrulla Deberíamos faltar ¡Juego! ¡Acabemos con ellos! ¡Esto animará la pauta! ¡Vamos! Perfecto Patrulla eliminada Bueno, parece que se está liando por ahí Muéstrame amenaza ¡Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso le saca el trabuco! ¡Toma, fuera! ¡Fuera aquí! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere, eh? ¡Aguantad la posición y contraatacad! ¡Mil es cuatro! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Fallo mío! ¡Fallo mío! ¡Fallo mío! ¡Vale! ¡Un tipo! ¡Vale! ¡Fallo mío! ¡Fallo mío! ¡Fallo mío! ¡Madre mía! ¡Qué feil! ¡Tirándome a mí mismo Una granada! O sea ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Patrulla neutralizada! Vale, bien Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Lanzador ¿Vale? Pues Tenemos lo que parece Ser un bazooka ¡Aquantad la posición y contraatacad! ¡El escuadrón infernal! ¡El imperio está evacuando Endor! ¡Que los rebeldes retrocedan! ¡Escendido comandante! ¡Estamos contigo! ¡Te rasga en él! ¡Ojo! 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 ¡Venga, para tu casa! ¡Perfecto! Ya están todos Hay que seguir Lo esperábamos fuerzas especiales Esa era la idea Se acertó Es igual Estamos en deuda contigo Vale Vale Pues vamos a seguir Oficial Los oficiales desplegan Torretas de defensa y potencia A sus aliados Si es posible Dar prioridad A los oficiales enemigos Mira, comandante ¡Atacad! ¡No! 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 Vale, bien El mini robot Vale, bien Perfecto Vale, de momento bien ¡Dios! ¡Hemos acabado! Agente Mico ¿Cuál es tu posición? He reunido un equipo cerca de la plataforma Pues esperamos a la gente Haski Agente Mico Informe de la situación Comandante Los rebeldes tienen la plataforma ¿Cuándo? Habrá que luchar para recuperarla Puedo ver que estáis listos Esto es una ligera Vamos a recuperar esa plataforma Y a evacuar esa luna Después Se lo haremos pagar caro A la rebelión Sí Comandante Vale Nuevas habilidades Perfecto Mmm Es que yo me quedo con esta Con esta, eh Que me va muy bien La verdad Asegura la plataforma ¿Vale? Vamos a ello Este ojo está muy bien hecho Y se ve muy bien Y tiene unos gráficos de la hostia Ojo al robot Ojo al robot Ah, que es el suyo Ojo Ojo no me digas Que va el robot Necesito que lo neutralice Casi pensaba que iba a llegar Pero no Y desactiva torretas Que nada de impacto Vale, vamos a hacerlo bien ahora Los rebeldes Oficial enemigo Los clases no podrán con este blindaje Buah No veo No veo No veo Venga, por él Vamos Perfecto Perfecto Lo siento Lo siento mucho Escanea la No No Vale, te vas a cagar Ven aquí Perfecto Perfecto Los que partimos Los que partimos el pan aquí Dios mío Dios mío Aseguran, ¿vale? Escanea 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 Oficial A la vista Seguid mencionando Hag Toma el primer Type Prepara el corpus Para la retirada Sí, como tal Vamos 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 No, tío Me han destrozado Me han destrozado Mira que tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí las cegadoras Y todo Vale, vamos a ello A ver, si muero mucho Perdonad, ¿vale? O sea, es mi primera partida A una Star Wars Lo he conseguido Eliminar y extraer Estoy deseando Seguid presionando Tiene al frente Hag Toma el primer Type Prepara el corpus Para la retirada Sí, comandante Enemigo con armas Pesadas Vale, bien Vale 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 Sí, sí Vale Vale, bien A ver cómo se virota esto Perfecto Dios El almirante creó El escuadrón infernal Para que algo así No volviera a pasar Lo sé Cuesta creer que esto sea Todo lo que queda Esta destrucción muestra El verdadero rostro de la rebelde Por esto llevamos tanto tiempo luchando Queremos intimidarnos Pero los enfurecemos Una vez me dijeron Que las rebeliones surgen del odio Sigo pensando que es así ¿Y cómo lucharemos contra eso? El imperio cambió Vale Para disparar Lo hizo cuando destruyeron La primera estrella de la muerte Es adaptarse O morir Vale Con L3 Controlamos la cámara Como comandante Tenemos un problema ¿Qué ocurre, Hasn? La explosión de la estrella de la muerte Dañó el corpus Los motores no encienden Pero la tripulación Los está reparando Necesitamos las coordenadas De encuentro del almirante Dios, pedazo de nave, ¿en verdad? Madre mía, yo sé que era una nave enorme Y mire cómo ha quedado Me encanta esto de que se ven los planetas, tío O sea, esto es una... Bueno, enemigos, tú Bueno, había A por ellos Bueno Uno menos Otro menos Vamos Perfecto No, bueno, me he estampado Me he estampado, Dios Agente Husk Nos acercamos al Corvus ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de guiones al 60% Desvió la energía de escudo para reiniciar motores Comandantes, se aproximan cazas Y bombarderos Defendez al Corvus No tiene potencia de escudo Vamos Y con eso basta Los bombarderos se lanzan al ataque ¿A dónde vas? No Soy malísimo con esto de los aviones, eh Lo digo en serio, o sea Soy muy malo ¿Vale? Agente Husk Nos acercamos al Corvus ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de guiones al 60% Desvió la energía de escudo para reiniciar motores Comandantes, se aproximan cazas Y bombarderos Defendez al Corvus No tiene potencia de escudo Los bombarderos se lanzan al ataque Vale No está mal Perfecto Ha caído No Otra vez, tío ¿En serio? ¿Me estampo otra vez? Qué malo que estoy conduciendo esto, por favor Soy malísimo, eh Yo creo que en este gameplay es Las veces que he muerto Madre mía, he muerto Y aquí no sé cuántas veces Sistemas del inyector de guiones al 60% Desvió la energía de escudo para reiniciar motores Comandantes, se aproximan cazas Y bombarderos Defendez al Corvus No tiene potencia de escudo Los bombarderos se lanzan al ataque Así aprenderán Así aprenderán Vamos Perfecto Uno menos Agente Hask, informe de estado Tenemos las coordenadas de encuentro Pero la circulación debe reparar los motores Podemos ganar tiempo Agente Mico Destruyamos esos bombarderos Vale Buen disparo Motores casi listos, comandante Detecto más bombarderos en mi escáner Esos bombarderos están destrozando al Corvus Vamos Perfecto Perfecto Bueno, esto es un tocho Perfecto 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 Voilà iverso Quir 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 ¿Quería verme, señor? Acércate. El emperador ha muerto. ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias, comandante. El imperio sacudirá los cimientos de la patética fe en sí mismos que tienen esos rebeldes. Dime, Aiden, ¿cuál es la fuente de su fe? La esperanza. Correcto. La presencia de este mensajero es un gran honor, uno que quiero compartir con mi hija. Almirante Versio. La Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te guiará hasta tu objetivo. La Operación Ceniza es la última orden del emperador. Y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Esa información puede esperar. De momento. Estas son tus próximas tareas. Son inusuales. Pero corren tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que mejor sabes hacer. Como preparación para la Operación Ceniza, nos han enviado a los astilleros de fondo. Agente Hask, debemos recuperar satélites experimentales para el intrépido y supervisar la seguridad del MOV RAID. Agente Mico, ocúpate del Corvus. Agente Mico, ocúpate del Corvus. Comandante, hemos asegurado los satélites. Buen trabajo, agente. El MOV RAID nos ha informado de que la Operación Ceniza puede proceder como estaba previsto. ¿Cuál es el plan, comandante? ¿Cuál es el plan, comandante? Vamos. Maniobra para interceptar esa corveta. En tu posición. Agente Mico, ataca a esas naves rebeldes. Sí, comandante. El Corvus se mueve. vamos uno menos vale, bien, bien, bien vamos vamos perfecto ahí estás casi la palmo perfecto eliminaremos esos cañones deiones rebeldes para que el intrépido recupere la potencia ¡Sí, comandante! ¡vamos a diezmar a los rebeldes! ¡con el debido respeto! ¡Cuando los sistemas estén activados es capaz con los satélites ¡¿como un cobarde?! ¡de ninguna manera! Agente Hask, se acercan cazas enemigos Vamos. Objetivo abatido. Uf. ¡Ja! ¡Historia rebelde! ¡Impacto directo! Vale, bien. Cada vez salen más, ¿eh? Vamos. ¡Dios! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo, comandante! Vale, chavales, perdonad por el corte, pero yo creo que lo voy a dejar por aquí. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo de este grupo de Front 2 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!